Nos metemos en los primeros 45 minutos donde fue lo más importante que se vio. Las emociones por lo menos. Tallero de Córdoba vestido de blanco. Centro de Romat aparece Sebastián Saez solo, prácticamente entre las centrales para estrellar ese remate en el arco de Mariano Maino. Ahora el revés. Sebastián Saez se coloca al centro, aparece Fabio Álvarez, asiste para Walter de Desma, tapa Ceballos abajo y después aparece Martínez. Generaba algunas situaciones. El equipo cordobés de arranque. Saca Maino, arriba va a ganar Noir, asiste a Matías Ceballos, protagonista importante en la tarde de ayer. Y Etulain termina marcando e enviando esa pelota al tiro de esquina. Reaparecía Ceballos, reaparecía Weiner en el primer equipo, también Barbosa. El centro de Ceballos aparece la cabeza de Tomás Armella. Minuto 42 a la carrera venía el lungo defensor que tiene central para incrustar ese cabezazo en el arco de Talleres de Córdoba. No le va a durar mucha alegría al equipo local, porque después de este centro de Nicolás Romat va a aparecer, y después que no puede despejar ni Barbosa ni Martínez, el goleador que tiene por ahora Talleres, Sebastián Saez, para marcar en el minuto 44 de esta manera. Entonces, central se tuvo que conformar con un punto, pero está dentro de los seis. El cansancio físico de algunos de los muchachos que venían haciendo una seguidilla de partido. De los dos lados ellos también estaban cansados, así que creo que pasó un poco por ahí la cosa. Intentamos con lo que le quedaba al muchacho y no lo pudimos ganar. ¿Qué le faltó? Creo que tuvimos un par de situaciones, igual pese al esfuerzo y el cansancio del muchacho, un par de situaciones que por ahí un poco de puntería, o la última puntada, la definición. Pero creo que después no fuimos superados nunca, y bueno, se dejó lo que se tenía y se dejó. ¿Con qué sensación se van de vacaciones? Que hicimos todo lo posible para levantar, creo que levantamos, y podríamos terminar un poco mejor, pero bueno, la intención estuvo, y no se dio porque es fútbol.